Ella esconde su mirada, pero se deja ver Se coloca en la prada, ya subió de nivel Todos la miran cuando llega con su gamba Gestos perversos que declinan la balanza De nada se ha arrepentido Quiere dar pasos prohibidos Cuando sale se arrebata con sus amigas Porque lo que quiere es joder Ella no sale barata, limón y elato Y toda la noche a prender Y yo le digo, e-oh, e-oh Mis manos en tu falda son un bellaqueo E-oh, e-oh No bajes la guardia que toma un video Y no queremos que nadie nos vea Tú y yo pegados en un perreo Después de haber bajado más de una botella Y los fili en el machineo Prende, ese culo vende Me tiene bien loco, gastándolo verde Mi mano en tu ropa, solita se pierde Diablo que clase no te aprende Cuando sale se arrebata con sus amigas Porque lo que quiere es joder Ella no sale barata, limón y elato Y toda la noche a prender Y yo le digo, e-oh, e-oh Mis manos en tu falda son un bellaqueo E-oh, e-oh, no bajes la guardia que toma un video Y baja lento, y baja lento Apunta al centro y me pegué Y va subiendo, y va subiendo Apunta al centro y me pegué Dijo que se iba pero me está llamando Y pa' un hotel no estamos escapando Si se ve el humo que estamos calentando Todos la miran cuando llega con su canto Gestos perversos que declinan la balanza De nada se ha arrepentido Quiere dar pasos prohibidos Cuando sale se arrebata con sus amigas Porque lo que quiere es joder Ella no sale barata, limón y elato Y toda la noche a prender Y yo le digo, e-oh, e-oh Mis manos en tu falda son un bellaqueo E-oh, e-oh, no bajes la guardia que toma un video Y baja lento, y baja lento Apunta al centro y me pegué Y va subiendo, y va subiendo Apunta al centro y me pegué Dijo que se iba pero me está llamando Y pa' un hotel no estamos escapando Si se ve el humo que estamos calentando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.